que por delante es falda y por detrás es en plan que nos esperame yo lo estaba pasando mal no pasa nada buenas, creo que es la primera vez que grabo en el coche tengo que ir a recoger a mi hermana al autobús que acaba de salir de clase porque tenía un examen entonces eso, voy a ir a recogerla no me ha dado tiempo a terminar de maquillarme pero bueno en fin, y ahora en cuanto la recoja pues vendremos a casa otra vez para cambiarnos y tal y ya pues terminar de prepararnos porque en breves nos tenemos que ir así que ese es el plan, el móvil en cuanto empiece a moverme se va a caer 100% se va a caer, ya verás se cae, no se cae se cae ya estoy en casa otra vez, tengo que terminar de prepararme pero es que mirad como lo he dejado todo porque me he tenido que ir corriendo este es el mono que llevo, por cierto no se ve bien pero tiene aquí como esto así en el hombro y pues nada eso, ahora cuando me lo ponga todo y tal pues os lo enseño ya me he terminado de maquillar y me he puesto los pendientes que son estos son súper bonitos, que por cierto cuando estaba en el coche os he empezado a explicar así más o menos y rápido lo que íbamos a hacer y lo que estábamos haciendo pero no os he dicho que vamos a la grabación de la gala de navidad de Aitana que tiene un especial este año y mi hermana y yo vamos de público ayer fue el primer día, hoy es el segundo y mañana es el tercero que ya es el último tenía pensado grabar ayer, que era el primer día pero al final preferí que no porque no sabíamos dónde era el sitio entonces queríamos pues ir un poco más con la calma y no perdernos, ver bien cómo era todo, ver bien dónde estaba cada cosa entonces hoy que ya sabemos más o menos cómo es todo pues mejor grabar hoy así que pues nada que voy a llevar es conmigo en lo que pueda porque dentro de las instalaciones y eso no se puede grabar pero bueno yo os voy contando más o menos qué es lo que estamos haciendo y eso voy a ponerme el vestido y ahora os enseño el look completo este es el vestido que me voy a poner bueno vestido en realidad no sé porque por delante es falda y por detrás es así como pantalón y tienes todo abierto y pues nada es súper bonito, es de Zara luego llevo estos pendientes que son de Shane el pelo lo llevo así suelto sin nada y voy a llevar unos botines de tacón vale pero los tengo en el coche porque ahora mismo llevo las converse porque para conducir pues necesito un zapato plano no puedo conducir con los botines de tacón entonces pues eso pero ahora cuando llegue allí me los cambio y os los enseño momento de aparcar me cago en la mierda me cago en la mierda no hay sitio ya me ha llegado mi hermana se está terminando de maquillar y ahora pues ya vamos a bajar y vamos a ir al sitio estamos al lado me estoy asando con este abrigo pero es que ayer nos congelamos muchísimo por la noche entonces aunque ahora tenga calor pues sé que luego me voy a congelar voy a cambiarme los zapatos porque estoy con las converse y creo que no me voy a poner los tacones altos me voy a poner los botines bajos porque ayer estuvimos todo el rato de pie y nos dijeron que trajésemos un zapato más cómodo porque con los tacones estábamos sufriendo entonces pues eso me voy a poner los zapatos y ya nos vamos tenemos que llevar estas mascarillas que nos dieron ayer que pone R2B son feísimas sinceramente podía poner a ver no es que sean feas es que o sea porque es negra al final pues da igual pero es que es incomodísima son de buena calidad también te digo esto sí o sea no te entra una pizca de aire ni sale una pizca de aire son buenísimas pero es eso ni puedes respirar y aparte es que o sea claro como vamos a ver es que me parece son feas y tiene como una almohadilla dentro o sea no sé es demasiado agobiante pero bueno no pasa nada es que al principio me quedé como no puedo respirar luego ya me acostumbré y ya está pero al principio fue horrible vengo a hacer un inciso en el vídeo para explicaros más o menos cómo fueron las grabaciones lo pasamos súper bien de verdad o sea me encantó llegábamos ahí más o menos sobre las dos y media o algo así pero no entrábamos a plató hasta las cuatro entonces pues nada íbamos entrando nos pedían DNI y tal pasábamos los bolsos y todo eso pues por un detector de metales en plan toda la seguridad que hay que pasar antes de entrar y pues te llevaban como a una salita y ahí pues la gente comía se cambiaba porque había gente que no iba ya arreglada iba con ropa de calle y luego pues ahí ya se cambiaba nosotras como ya íbamos vestidas y comidas porque comíamos en casa pues simplemente estábamos ahí hablando con unos amigos que nos hicimos bueno más o menos porque uno de ellos era compañero mío de clase y luego ya sobre las cuatro nos metían a plató salía Aitana cantaba la canción nos cantaba en directo básicamente era como si estuviésemos en un concierto o sea literalmente y tú como público pues tenías que bailar y básicamente pasártelo bien en plan como si estuvieses en un concierto y luego cuando Aitana terminaba de actuar pues se iba a cambiarse de vestuario o lo que fuera y nosotros como que teníamos que volver a grabar la canción pero esta vez solamente grababan al público y a los músicos era como planos de recurso que se llaman que es pues básicamente para meter de relleno en la gala luego volvía a salir Aitana grabábamos otra canción y así y había un montón de artistas invitados o sea es que literalmente vi a muchísima gente encima es que era el escenario y el público estaba como de pie justo en el borde ¿sabéis? o sea no es que estuviésemos ni más abajo del escenario ni más arriba estábamos justo pegadas en el borde o sea yo extendía la mano y tocaba Aitana o sea muy fuerte la tuvimos literalmente a centímetros y encima mi hermana y yo teníamos el mejor sitio yo creo porque justo estábamos donde salía y entraba la gente entonces muchas veces cuando los cámaras o los de producción y tal le tenían que dar indicaciones a Aitana o a cualquier otro cantante justo se paraban donde estaban mi hermana y yo a hablar entonces era como que les teníamos aquí vimos a muchísima gente en plan Bisbal Zoilo bueno si visteis la gala que salió el día de Nochebuena lo veríais supongo pero a quien más me gustó ver fue a Cali y el Dandy porque es que encima luego todo el público nos pusimos a cantar Yo te esperaré en plan a capela ¿sabes? o sea sin música ni nada que eso no está en la gala metido y salieron y nos la cantaron entera y yo digo madre mía esa canción es himno de España o sea me encantó y pues nada super guay Aitana es que canta increíble en directo fueron tres días la verdad o sea fue bastante matada porque aunque parezca tontería estábamos como ahí metidas ocho horas o algo así y pues entre los focos el estar de pie el tener que estar gritando bailando y tal pues al final cansa muchísimo o sea es una matada el tercer día mi hermana y yo nos queríamos ya morir pero lo repetiríamos o sea fue muy divertido lo que pasa es que es muy cansado ahora sí seguimos con el vídeo acabamos de salir oh my god my glasses again es que se le empañan todo el rato por el frío pero mira bueno hoy la decisión de los zapatos ha sido the very best sí es que lo he contado antes pero ayer vinimos claro nos habían dicho que había que venir súper arreglados que venimos arregladas pero nos habían dicho que también con tacones que era obligatorio en serio claro me pongo mascarilla para que no se me enfríe la nariz se lo diga el serio y como estamos todo el rato de pie entonces pues claro ayer acabamos con los pies rotos y estábamos subiendo esta cuesta no sé si se ve mi hermana y yo a dos por hora en plan que nos espérame yo lo estaba pasando mal no yo también lo estaba pasando mal en plan que no podíamos o sea los pies fatal y yo me he despertado esta mañana y me seguían doliendo los pies yo tengo ahí unas buenas no es exageración y bueno se verá fatal esto pero bueno y pues eso estamos yendo al coche y ahora pues pondré la calle a tope porque tengo un frío que me muero no sé si has herrado pon la calefacción ya no puedo no has encendido en el coche ya estamos en el bus de camino alway think estoy con Paula y mi marina ya me está enfocando porque es que hay una mierda de luz aquí y eso y a ver vamos un poco justas de tiempo porque tenemos que cenar y todo antes pero pero no pasa nada nos va a dar tiempo nos va a dar tiempo nos va a dar tiempo y va a estar muy guay acabamos de llegar no eso no diré yo aún acabamos de llegar a Madrid ella también está haciendo vlogs os dejo su canal para que la sigáis yo también para que la sigáis mirad que bonito y aquí de navidad también y aquí de navidad bueno estoy muy nerviosa pero estoy como eufórica en plan tengo muchas ganas muchas de menos la cena ahora al metro vamos a salir del metro y a todo esto queda media hora para que empiece el concierto o sea tenemos muy justas de tiempo extremadamente justas de tiempo pero no pasa nada no pasa nada ya estamos en el Wissing quieres chillar yo también estoy emocionada estamos buscando la entrada yo también me quiero quitar ay que se me cae el bolso estamos un poco agobiadas pero ya por fin sabemos dónde está la entrada que estábamos un poco perdidas así que ya vamos para allá no pasa nada yo sabré que me perdiste y me volví a llegar cuando me perdiste porque porque tu cabeza rota suena de nota y que me quedaré y con cada nota me quedaré porque no te ha sido no te ha sido lo que no te ha sido que no te ha sido no te ha sido Es hora de tenerte sin ropa, ¿quién me ha dejado conmigo? Sigo pensando en ti Toma tus besos, te los perezo No se va tan bien, pero no pienso Toma tus cartas, te los perezo ¡Vala, ay, ay, ay! ¡Hey! Baby, como mola Tengo un momento al superto de las horas Tus besos me provocan para moda Me gripa cuando te despegas y vas a tu volante Y te debo caminando Tu puesta fue mi vida, siempre quedas mirando Y después tenemos que pase los canales Yo tengo la caída que te hago un día más Baby, como mola, mi chico, este pez es alguien Esperando, sí, esperando, sí Suelta Si me encantas tanto Si me tiras mientras tanto Se me pone cara tonta Y tú me tienes loca Si yo te quiero, te quiero y te quiero Ya estamos de vuelta Ha sido brutal Ha sido brutal O sea, esta mujer es una diosa La adoramos, la queremos, Aitana Sí, 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 o sea, iba guapísima Es la lejita, esta mujer, esta es la lejita Es la lejita, nos ha encantado No hay más, ha sido genial No hay más, no hay más No hay más No hay más No hay más Vamos ya Gracias por ver el video.